La Dirección General de Salud Pública ha confirmado en Castilla-La Mancha 71 nuevos casos por infección de coronavirus durante el pasado jueves, de ellos 25 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara suben a 15 pacientes en planta y en la UCI siguen dos pacientes conectados a un respirador por COVID-19. El pasado jueves se ha producido una nueva defunción en Guadalajara por COVID-19, lo que hace que la cifra total de defunciones en la provincia suba a los 659 desde que comenzó la pandemia. Tres centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes, dos de ellos en Guadalajara.